Tenemos noticias que a nadie le importan. A ver. Primer caso de depresión de comida rápida. Una pizza fue diagnosticada con depresión láctea, manifestando que debido a la crisis del país, cada día tiene menos queso. Sí, sí, declarado por ella misma. Dice que está más cerca de ser una prepizza que de ser una pizza. Muy bien. Acá tengo un título de último momento. La Unesco estaría analizando, declarar al buñuelo con API Patrimonio de la Humanidad. Sí. Según considerado por la Universidad de Stanford, Iowa. Y el que no está de acuerdo es el rector de la Universidad de Ohio. Pues no le pone onda. ¿La UNJU se está involucrando o qué pasó? La UNJU... no, no. Espera, falta la voz. Último momento. Ahí va, ahí va. Cachorro pide emancipación. Un caniche toy fanático del puchero pide ser emancipado para ir a vivir con su amigo el carnicero. Manifiesta que ya no quiere alimento balanceado, solo huesos y carne. Se siente un Rottweiler en el cuerpo de un caniche toy. Ahí va. Me gusta, ese no soy caniche, pero toy, ¿eh? Sí, pero soy... Tincho informa primero. ¿Alguna? ¿Tenés alguna mano, Anita, o no? Tiene, tiene más. No quiere hablar, ¿eh? No, no quiere. A Tincho informa primero. Tengo 43 años y no quiero que mi mamá me haga más chachá en la colita, declaró el elefante trompita. Ah, está muy... Ah, que está recaliente, imagínate. Pinocho reclama que no lo dejan jugar al fútbol profesional por ser de madera. Tienes razón. Y así pues serán las noticias. Estás tu voz.